Esta es la casa modelo de 90 metros cuadrados Como pueden ver, tiene su primer cuarto Ah, ya está su cortito Excelente Esa es la única Bacán Tiene los dos cuantos y varias cocinas Esta vendría a su sala La sala de comedor El ingreso estaría por acá Este es el área libre El área libre Acá puede hacerse una piscinita O si no, estacionar su carro Si, entonces se puede concentrarlo aquí ¿Y ese es el biodigestor o que es eso? Ah, ese es el biodigestor Que estamos utilizando Que es utilizado en todos los proyectos En la playa también Esto dura creo 30 años 10 años Claro, tiene una vida útil de 30 años Y el mantenimiento que se le da es anual De acuerdo al uso también que le vayan a dar Excelente Y lo que es el agua Lo están jalando de donde? Allá, tenemos 4 pozos Y las conexiones de agua si son subterráneas No va a tener que jalar agua del pozo Claro Ah, por ahora están regando así Ese es agua Ese es para la construcción que estamos utilizando Ah, hay agua para la construcción Y los 4 pozos que tenemos Son utilizados para la planta Consulta, si el agua es de pozos Eso quiere decir que no es de administración pública Sino privada ¿Cómo se hace con el pago de consumo? ¿Cómo lo determinan? ¿Cómo se paga mensualmente? De ellos se va a encargar la municipalidad de Ocucaje Ah, esos pozos Esos pozos los va a administrar la municipalidad Sí, pertenece para allá Una vez que sea entregado Ay, ay, ay Y van a existir 2 reservorios adicionales Y su planta de tratamiento Para que ustedes puedan tener el consumo del agua Claro Y entonces ellos se encargarán de ver Cómo nos cobran y todo ese tema Si, entonces el proyecto al final de cuentas Va a ser entregado a la municipalidad Ya, pero va a ser por etapas Hay algunos que van a ser entregados antes Otros después Y así Sí, exactamente Por ejemplo, como los primeros condominios que están acá, ¿no? Que va a ser entregado el próximo año Ya A los propietarios Y también ya a la municipalidad ¿Cuál es el próximo a entregar este? Donde estamos parados a salir Entonces, digamos, es el primero al que va a salir Ajá, todo lo que ve que tiene área verde Y eso ya está allá para salir el otro año Cuando salí en diciembre de 2025 Lo van a hacer entrega Ya, quiere decir que a partir de ese momento Una persona que compró, por ejemplo, ese lote Ya puede construir Sí, ¿no? Lo van a evaluar Depende de cuántas cuotas ha podido adelantar O de repente... Ah, verdad Puede ser de manera privada O sea, yo traigo mis ingenieros Mis albañiles Yo traigo todo y construyo O hablo con ustedes Para que ustedes me hagan la construcción Y les pago a ustedes Ajá ¿Cuánto de área de área libre? ¿Cuánto de área libre? ¿Cuánto de área libre? ¿Cuánto de área libre? Ah, ya, el 35% El 35% Ah, ya, perfecto Para el parámetro de construcción Tú puedes realizar el 65% de construcción Y 35% de área libre Dos pisos, más una terraza que está al 50% Excelente, está bonito En caso de en etapas que no existen para negocio También pueden construir más pisos adicionales Solicitando su permiso a la municipalidad Y se está permitido hacer un subsótano Por ejemplo, yo quiero bajarle, no sé Un metro y medio para meter mi carro ahí O hacer una pequeña sala debajo ¿Se permite? Sí, está dentro de los parámetros del sótano también O sea, si hacemos un sótano sería un nivel 2 Tenían 3 con terraza en teoría Ah, excelente, eso está bueno Listo, entonces chicos ya saben Interesante, interesante Vamos a seguir mostrándole Y ya pues ya veremos Cuando tengamos aquí nuestra casita Los invitaré a que ustedes puedan venir Así es, esto es la Sheila, Sheila A la Sheila Gracias.